Ayer habló el procurador de nuevo, después de que el juez, el viernes, el juez Francisco Ortega Polanco de la Suprema Corte, le concediera los cuatro meses de ampliación de plazo para la investigación del caso Odebrecht. Él dio unas declaraciones a propósito de la decisión del juez Ortega Polanco, nosotros habíamos dicho aquí que se caía de la mata, que le tenía que dar el plazo, que le debía dar el plazo. So pena de que entonces se escudara en que, ah, bueno, fueron los jueces que no quisieron, ¿verdad? Pero la verdad es que las declaraciones que ofrece al respecto el procurador, yo creo que mantienen a la sociedad dominicana en el mismo descreimiento y la misma falta de esperanzas de que se haga justicia, de que se quiera hacer justicia. Porque de poderse hacer se puede. El problema aquí es de que se quiera hacer justicia en el caso Odebrecht. Dice él que para completar estas complejas investigaciones, como él las califica, la fiscalía necesita los resultados de una auditoría de todas las obras construidas en el país por la Odebrecht. Qué bueno que se convenció. le tomó un año y dos meses. Desde el primer día que surgió el escándalo, el 12 de diciembre de 2016, en este programa, desde ese mismo día comenzamos a decir que había que hacer rápidamente auditorías de todas las obras para determinar las sobrevaluaciones, que son más que evidentes en la mayoría de los casos. Las violaciones a la ley de compras y contrataciones también son evidentes, porque se rebasa todos los parámetros, todos los límites establecidos para agregarle costos a las obras. La ley de compras y contrataciones establece que una obra puede variar en su precio un 25% máximo. Y tienen obras a las que le agregaron 150% el costo. Claro, dieron dinero para que se las aprobaran. El dinero no es de sus bolsillos que sale, sino de la propia obra. Entonces comienzan a hacer adendas. Y no solo sacan lo que pagaron de sobornos, sino que se lucran muchísimo más. Ese es el caso. En este caso, de que ahora se auditan las sobrevaluaciones, el problema es que eso ha sido encargado a la Cámara de Cuentas. Bueno, es el organismo que tiene que hacerlo. Pero de cinco miembros de la Cámara, cuatro son cuatro del partido. Y ¿quién pierde, si se sabe la verdad? El partido y el gobierno. Y pertenecen al partido y pertenecen al gobierno. Es decir, el gobierno auditándose a sí mismo con sus intereses políticos en peligro. ¿Quién va a determinar las sobrevaluaciones? Señores, hay que ver la carretera Casavito-Constanza. Perdón, el río Jarabacoa. Los desprendimientos, los derrumbes que tiene una carretera hecha a un costo muchas veces superior al costo de una carretera en Alemania, donde cuesta 160 mil dólares el kilómetro. Y esta salió por millón y medio de dólares el kilómetro, señores. Y está derrumbada con toda la capa asfáltica levantada ya. Es muy fácil determinar la sobrevaluación. Es muy fácil. Algunas no podrán evadirlas porque están documentadas, por ejemplo, con sobrecosto de 150%. Eso ya la tumba. Ya eso porque ya eso viola la ley de compras y contrataciones. Pero qué bueno que por lo menos lo van a hacer ahora. Por suerte, con esto no ocurre como los allanamientos que no hizo durante casi dos meses, que le dio tiempo al Odebrecht a desaparecer todo y al departamento de soborno que estaba aquí desaparecer todo. En las sobrevaluaciones, eso no hay forma de ocultarlo. De hecho, ahora mismo hay más evidencia que cuando estaban más nuevas porque ya se han deteriorado. Claro. Claro. Pero tú dices, bueno, es muy fácil hacer esas auditorías. Ahora sería fácil si existe la voluntad y la intención de hacer esas investigaciones que tiene la obligación de hacer la Cámara de Cuentas. En primer lugar, realizar esa auditoría y dados los vínculos que ya tú señalabas de varios de los miembros de la Cámara de Cuentas, habría que ver cuáles son los resultados de dichas investigaciones porque la Cámara de Cuentas puede hacer el trabajo de auditar varias de las obras y llegar a conclusiones como la que llegó con los equipos, la tecnología utilizada por la Junta Central Electoral, que lo que hizo la Cámara de Cuentas fue elaborar un informe que al final justificó la manera fraudulenta y que atentó contra la calidad del proceso electoral con que operó tanto la adquisición de esa tecnología en la operación. Es decir, habría que ver definitivamente cuáles son los resultados de ese informe. De todas manera, como tú señalas, es positivo y además la decisión de hacer la auditoría y además sobre la decisión del juez Ortega de extender por cuatro meses este periodo de investigación precisamente con Laura Costa, que es nuestra invitada el día de hoy, con reconocida jurista, vamos a conversar sobre los detalles de este proceso porque ¿qué significan cuatro meses más? La idea es que este periodo, esta extensión del periodo, permita profundizar en la investigación, pero en el caso de la República Dominicana, a diferencia de otros países de la región, la investigación se ha estado llevando a cabo con mucho hermetismo, de manera muy secreta. No se sabe, en definitiva, qué es lo que está haciendo y qué es lo que está investigando el Ministerio Público porque, por ejemplo, una de las preocupaciones que nosotros hemos señalado aquí con mucha frecuencia es, se le está dando seguimiento profundo, real, a la ruta del dinero que fue entrando a la República Dominicana, producto de Odebrecht, y sabemos de la constitución de compañías offshore en Panamá, en algunas islas del Caribe, de la manera en que todo ese dinero se movió, eso se está investigando a profundidad, muy poca información. En otros países se sabe, en Panamá, en otros países, de que a eso se le está dando seguimiento, a cuáles bancos se va y en cuáles países se investiga este caso. O está el tema de interrogatorios a personas de Odebrecht en Brasil que estuvieron dirigiendo esta operación fraudulenta a nivel internacional. Estos interrogatorios tiene la disposición el Ministerio Público de llevarlo a cabo, más allá, ¿te acuerdas de la declaración que hizo el procurador en la Cámara Americana de Comercio? Donde dijo, bueno, muy probablemente, quizás nosotros estaremos, podríamos investigar a los empresarios de Odebrecht vinculados a este caso, a este caso de corrupción. Que él no descarta. Oiga eso. Que él no descarta la posibilidad de que eso se haga. Oye, qué disposición de investigar. Es decir, si este tipo de cosas no se hacen, se le puede dar cuatro meses, seis meses, un año más. 12 años. O 12 años al Ministerio Público y la cosa va a estar en el mismo lugar en que nos encontramos en el día de hoy. Pero se va a ofender el procurador contigo porque tú estás comparando y él dice que no le gustan las comparaciones. Dice él que si se insiste en comparar, que debe tomarse en cuenta que en Brasil las investigaciones llevan más de tres años y todavía no han concluido. Y que en ocho países latinoamericanos tampoco han concluido las indagatorias. Vamos a ver, con Brasil no se puede comparar. Porque allá está la Odebrecht. Y el presidente de Odebrecht ya está en su casa con una prisión domiciliaria. Pero fue condenado a 19 años. Sí. Él dice, no ha concluido. Bueno, y es verdad, sigue investigando más. Pero hay aspectos que han concluido. El dueño de la Odebrecht fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión. Entonces, ¿cómo que no ha concluido? Pero por otro lado, él dice que en más de ocho países latinoamericanos tampoco han concluido las indagatorias. No han concluido. Pero han sido muchísimo más diligentes que las autoridades dominicanas recabando pruebas. Por ejemplo, desde que estalló el escándalo, allanaron a las oficinas de Odebrecht en todos esos países, menos aquí. Le dieron casi dos meses de gabela para que desaparecieran todos y lo desaparecieron. Bueno, entonces, a pesar de eso, en la mayoría de esos países, prácticamente en todos, hay muchísimos presos importantes. Mira, hay presos ministros que estaban vigentes, ex ministros, senadores, ex senadores, grandes empresarios, grandes. Imagínense ustedes, los empresarios más grandes aquí, que caigan presos. Pero además, presidentes y expresidentes. Y él dice que los otros países tampoco han concluido. Bueno, no, no han concluido, pero el trabajo se ve, la investigación se ve. Y la dirección de la justicia se ve que es hacia la sanción de estos robos al Estado. Entonces, la verdad es que los argumentos del procurador son bastante flojos. Entonces dice él, oye este argumento, Javier, que hay que tomar en cuenta que la modalidad de los sobornos no fue igual en todos los países. No, no, aquí tenemos una diferencia en relación con los demás países, que el departamento de sobornos fue traído aquí, fue trasladado aquí y operó desde aquí los sobornos para los funcionarios y legisladores dominicanos y también para los funcionarios y legisladores de los demás países. Mira qué diferencita esa tan pequeñita. ¿Y qué pasa? Eso indica que aquí debió ser muchísimo más fácil hacer la investigación, porque aquí estaba el departamento de sobornos. Era más fácil, o debió serlo, si no le hubieran dado dos meses de gabela, sin hacer allanamientos ni procurar nada, porque el procurador no procuró. Entonces, de haber existido interés en llegar a la verdad, esa hubiera sido una gran ventaja que el departamento de sobornos estaba aquí. Ahora, uno de los artífices de todas estas cosas, como lo confiesa respecto a otros países y dice que aquí no fue así, fue Joao Santana, que tenía una oficina en el Palacio Nacional, cosa imposible de justificar, porque él estaba como asesor de campaña del presidente. Entonces, él debió haber estado en el partido, no en el Palacio de Gobierno. El procurador, obviamente, que no va a investigar nada de eso. Entonces, dice él que lo que pasa es que en la República Dominicana, el fraude fue un entramado demasiado complicado, que los corruptos trataron de encubrir lo que hicieron. Y en los otros países... No fue complejo y complicado. No hicieron lo mismo en los otros países. Igual. La verdad es que por más que trate de dar explicaciones, mientras más explicaciones da, más se atoya. Porque ninguno de estos argumentos valen dos centavos. Son argumentos flojos, absurdos. Aquí estuvo el departamento de sobornos. ¿Por qué no sabemos nada sobre eso? ¿Qué se ha indagado sobre el departamento? El departamento de sobornos operando desde la República Dominicana. ¿Qué dificultad podía haber tenido la máxima autoridad del Ministerio Público para darle seguimiento para darle seguimiento a las cuentas? A las transferencias. Porque eso se maneja con transferencias. Pero todo lo que ocurre en la banca, todas las operaciones... Eso queda registrado. No, pero además están a disposición del Ministerio Público. Bueno, el que no puede ir a averiguar eso es usted, que nos está escuchando. Ahora, la Procuraduría General de la República tiene abiertas todas las puertas para indagar todo lo que quiere. Y personal tiene. El Ministerio Público dijo que está a la espera de información que debe proporcionarle la ley y que debe proporcionarle Cámara de Cuentas, Contralogía y hasta el Congreso Nacional. Bueno, con los directivos del Congreso almorzando con los imputados. ¡Gracias!